Toda nuestra provincia estamos llevando adelante un paro de 24 horas con acciones locales y regionales tal como lo definimos en el congreso de nuestra organización sindical y llegar a esta medida de fuerza por unanimidad en un análisis que hicimos en las 18 seccionales de nuestra provincia no es algo que se dé todos los días en la UNTER y habla lamentablemente de lo mal que la estamos pasando a las trabajadoras y trabajadores. Estamos atravesando con la cuestión de las licencias médicas que atenta directamente contra la salud de las trabajadoras, de los trabajadores y de las comunidades educativas, no es algo menor, es algo sumamente preocupante, pero no es lo único. Hemos sufrido también una embestida del gobierno provincial quitándonos las licencias gremiales, licencias de compañeros y compañeras que cumplían funciones específicas y el gobierno solo trata de estigmatizarnos, de hacerle creer a toda la sociedad que esos compañeros y compañeras no trabajaban y gozaban de una licencia. A esto se le suma la no propuesta salarial que lleva implícito el incumplimiento de una paritaria que ya establecía una oferta hasta diciembre siguiendo el IPC y que la Secretaría de Trabajo tampoco actúa como mediadora para que se dé cumplimiento a un acta paritaria con todo lo que eso implica. Hoy nos presentamos para tener una audiencia con la Secretaría de Trabajo y poder hacerle todos estos planteos cara a cara, porque como no mentimos, como decimos la verdad, como tenemos con qué demostrar lo que decimos, no tenemos miedo a dar el debate mirándonos a los ojos y a decirle que tiene que empezar a mediar, que no puede seguir permitiendo la violencia dentro de las paritarias, que no puede seguir permitiendo el disciplinamiento que está llevando adelante el Ministerio de Educación y el Gobierno Provincial. Un avance más que ha tenido este Gobierno es la emisión de una resolución que puso en jaque la medida de fuerza de hoy que hizo que muchas unidades de gestión a través de equipos supervisivos, a través de equipos directivos, bajen una información haciendo repensar a nuestros compañeros y compañeras si adherían o no a esta medida de fuerza. Hoy aprovechamos este ámbito, aprovechamos esta conferencia de prensa, aprovechamos el alto acatamiento que estamos teniendo en la provincia y a nuestros compañeros y compañeras en la calle para hacer un llamado a todos los sindicatos, a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Río Negro a estar más unidas y más unidos que nunca.